Hoy tenemos unboxing del Motorola Moto G60 Este es un equipo calidad-precio que ustedes ya conocen muy bien y que también hemos vendido mucho durante este inicio de año y también el año pasado Hoy vamos a mostrarles rápidamente contenido en caja ¡Bienvenidos! Comenzamos levantando la tapa de la caja y nos encontramos con nuestro celular Vamos a mostrarles cómo viene En este caso viene de esta manera Para este unboxing estamos utilizando el color plateado Ya vamos a hablar de los colores más adelante pero quiero que de entrada vean este accesorio con el que ya nos viene instalado en caja digámoslo así en el celular y estamos hablando de este estuche Vamos a quitárselo para mostrarles Es un estuche en silicona Es un estuche común y corriente de los que normalmente trae la mayoría de celulares en caja Es un estuche que cubre perfectamente los bordes Es un estuche obviamente más que todo pensado para rayones Entonces es válido si ustedes pueden utilizarlo mientras le consiguen de pronto uno más grueso que proteja ya de golpes el dispositivo Bueno dejemos el estuche por acá porque quiero mostrarles el celular Esa es la primera impresión Es un muy buen equipo Es un teléfono digamos con características un poco grandes Es un dispositivo con una pantalla grande También tiene cierto peso obviamente por componentes importantes como su batería Todo esto digamos que el análisis completo lo vamos a tener en un próximo video en donde vamos a analizar este dispositivo a fondo Ustedes ya saben que analizamos la parte de rendimiento, la parte de cámaras, de diseño, batería Todo eso lo vamos a tener en un próximo video Mientras tanto les cuento que en impresión en mano está muy bien Es un equipo muy bonito estéticamente Como les digo al final ya vamos a hablar de los colores Viene de esta manera Pongámosle de una vez nuestro estuche así como viene en la caja Perfecto y vamos a dejar nuestro equipo a este lado Tenemos una segunda cajita en donde tenemos Vamos a sacar por acá esto Ok, tenemos aquí lo que es Manuales de inicio rápido Perfecto, aquí están Importante si lo pueden leer Esto nunca está de más Y también viene nuestro clip para la bandeja SIM Ya ustedes saben que esto es típico de los celulares Para retirar la bandejita ponerla SIM card e insertarla también Ya aquí en la última parte de la caja vamos a encontrar lo que es nuestro cable Un cable de carga En este caso es tipo C Ahí lo están viendo Aproximadamente de un metro más o menos Un poquitico menos Viene de esta manera Como les digo es tipo C Y lo dejamos por acá Por último en la caja nos encontramos con nuestro cubo de carga Es un cubo de carga a 20 watts Digámoslo así Es carga rápida Nos va a dar una muy buena carga en un tiempo considerado Y eso sería todo lo que tenemos en caja de este Motorola Moto G60 Hablemos ahora rápidamente de los colores Quiero presentarles este color que es el que estamos analizando Es el color plateado Bueno, plata como viene en la caja Es un color muy bonito Es un color unisex Y es un color la verdad diferente Normalmente este tipo de tonos no se encuentran tan fáciles en otros celulares También encontramos el dispositivo en color negro Es un color un poco más elegante Es un poco más sobrio También es un color muy bueno Y como les digo también es un color unisex Perfecto Si tú eres chica, chico y lo quieres comprar Actualmente tenemos disponible el dispositivo para venta para entrega inmediata en estos dos colores plata y negro para que preguntes el que más te gusta Y listo Es ahora todo lo que queremos mostrarles Contenido en caja de este Motorola Moto G60 Realmente este es un abrebocas para el video que viene en pocos días que es nuestro review completo Recuerden que en este video vamos a analizar todo lo que es características del dispositivo a fondo Vamos a ver cómo le va a su procesador en la parte de rendimiento a sus cámaras a su batería Todos estos componentes que nosotros normalmente analizamos en los reviews Aprovecha ahora y pregunta por este Moto G60 al mejor precio Precio que solo te puede traer Megatienda Virtual 77